deseo con toda mi alma subir a la platina por favor ayudarme por favor necesito ganarle de garen si bien garen es un personaje molesto tampoco es el mejor tanque del juego tiene tp así que no va a ser muy agresivo conmigo y tal vez se arme resistencia mágica o algo así tal vez no se arme daño me cautiva me cautiva de garen que me tocó para pesadito qué pasa flaco buenísimo ya tengo todos los niños a mi favor debería haberlo perseguido casi me la mato está también loco siempre me campean lo no no me campean disculpen por el término como es siempre me han quedado siempre digo campear a gankear no equivocando de término aviso por las dudas que se armó posición reutilizable bien para aguantar el pokeo extremo anal qué onda loco qué onda qué onda qué onda qué onda loquito qué onda loco qué le pasa siempre le hacen casita a los garen para un poco flaco por qué no le puedo jugar agresivo a un garen loco dejate de joder te voy a tener cortito toda la partida igual no te preocupes dejate de joder loco eso es una cagada eso es una cagada amigo no amigo ay no loco no se vale jugar así qué paja boludo y si sale ya le empezaron a dar la el beneficio viste lo dejan farme a no lo campean qué ventaja loco nada voy a jugar con un boludo ahora no me queda otro voy a jugar cagadito para un poco de mente mental para un poco loco qué onda con el garen loco mira mira quién viene mira quién viene loco para un poquito para un poquito loquita cuántas veces me gan que hasta ya como seis veces toma enfermito mental loco pajero encima loco a tu casa garen que hace garen acá loco que hace garen ahí qué le pasa al garen loco porque siempre siempre cuando juego contra porque siempre cuando porque cuando juego contra gente que juega garen juegan así de hambriento loco aguanta un poco qué onda garen todo bien que me tenés miedo por casualidad mirá que estamos en oro ya un un gare en oro está grandecito como para jugar así matalo matalo amigo por qué no lo mataste bueno y si pisi papu ayúdame amigo ayúdame ayúdame la que se rompe dale cagona que te metes bajo torreta amiga dale un golpecito un golpecito no más amigo ya está chau torreta fría amigo te gané la línea 3 2 3 4 chupame el culo flaco bueno me deja frito gracias amigo garen no me alcanza 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 toma toma amigo estaba preparadísimo con el dedo en el flash porque me acordé que el flash esquiva la r del garen gracias gracias free push sigo puyendo tranqui la mejor manera de ganarle a garen es no darle bola a garen por lo general garen los que juegan garen se cansan rápido de la línea y se van a ayudar a otras líneas o intentar ayudar a otras líneas entonces volvés a hacerse split vienen para acá no efectivamente vienen para acá mira vienen todos qué onda qué va a pasar el mid se van a reagrupar o algo no tomá amigo yo solo quiero pujear la verdad no amigo chau Por querer campear, amigo ¿Qué te pensás? ¿Que Serly esto? No, amigo, ahora me acompaña a todo el team Jodete, amigo Moriste Tomá Por hacerse ahí los camper, los ganker, lo que sea Chupan huevo en cualquier término Tomá, loco Easy peasy, papu A tu casa, hermano No, 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 no